Aquí está, como después de terminar la serie, ahorita pues cortando el pelo Aquí está mi pana, vea, mi pana ha puesto una peluquería en la calle En la calle, aquí, y ahí está cortándole el pelo aquí a mi pana ¿Qué fue ñaño? Sí, ñaño Cortándose un poco, un poco, poniéndose más joven Sí, ñaño, ve que a veces esto me dice, me quito unos veinte años encima Sigue cortándonos más Venezuela, sigue cortándonos Pero la gente se quiere robar la cámara, ¿eh? No, no, sigue cortándonos, aquí está mi pana Vea cómo tiene la gente en cola En cola, esperando en cola para que le corte el pelo Ñaño, ¿cuánto cobra cortando el pelo aquí? Dos laritos, dos ¿Cuánto? Dos nada más Dos dólares Tarato, ven en la calle Y en la calle Y si fuera en un local, ¿cuánto cobraba? Tres dolaritos Este estilo urbano, sea calle ¿Cómo? Este estilo urbano, sea calle, no es de hecho Este estilo urbano, aquí en mi pana Sí, necesito unos palos Ya, pero aquí la de un local Aquí en casa no va a pasar De que los locales de un correo Hay idea no, de uno ¿Ah? Hay idea de uno, un hombre prendedor Pero aquí había de otro venezolano Sí, sí, sí Es la y la baja ¿Cómo se llama usted? cortando el pelo y el tiempo tiene cortando el pelo aquí en este puesto y los municipales no te han votado cuando te dice nada a la campana tuyo se debe de quitar mi pan en la peluquería de peluquero peluquero de la calle estilo urbano estilo urbano sabe cortar todo estilo lo que quiera si quiere que el rostro en la cabeza lo hago también ya me va a venir a cortar aquí ahorita no me voy a apurar todos los días de que hora a que hora de 9 a 6 de la tarde ahí hay aún no te va a venir a cortar aquí yo tengo casi tiempo trabajando y 18 años valería a 18 años valería ya 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 me voy a venir a cortar aquí no más a veces cualquier estilo todo lo que sea de aquel estilo me puede hacer a mí aquí mira un afro no pero no tengo pelo y está haciendo el que tiene arriba bueno invita a la gente para que invita la gente que te venga a visitar ya invita a la gente que te venga aquí a visitar que venga aquí como decimos nosotros en el solano fino fino como adónde estamos que el lugar de estamos aquí en el parque el parque los botaditos el parque los botaditos de frente a la reina del camino y aquí este hombre que se gana la vida aquí 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 a los raperos a los raperos lo tienen en cuenta